Música Integrantes de diferentes agrupaciones y asociaciones civiles de este municipio comienzan a organizarse para lo que consideran la defensa del patrimonio de los tesiotecos esto al emprenderse acciones para la construcción de locales comerciales en la parte inferior del Parque Hidalgo del centro de la ciudad destruyendo prácticamente este espacio que por cientos de años ha sido conservado y que debe ser respetado Nos hemos reunido en diferentes asociaciones, pues ahorita más de cinco ya en las cuales pues obviamente estamos cuestionando el proyecto del parque lo estamos cuestionando sencillamente porque solamente se ha manejado a través de pues el mostrar una maqueta y obtener firmas de la ciudadanía pero en sí no nos han mostrado un proyecto ejecutivo para poder saber realmente todas las especificaciones y todo lo que conlleva la normatividad para hacer este tipo de obras y entonces es un deber ciudadano conocer de la problemática que se está viviendo y pues no es que se nos opongamos por oponernos sino porque realmente considerar que la autoridad municipal es autoridad porque el pueblo le dio la autoridad Mencionó que como ciudadanos tienen la obligación de cuidar de los intereses del pueblo buscando que de manera conjunta con las autoridades se conozca a fondo el objetivo de este trabajo anteponiendo siempre la preservación de los valores históricos que guarda la ciudad pero además y en el caso de esta agrupación civitas conservar los recursos naturales que también han sido depositados en este parque desde tiempos memorables y que deben permanecer por el bien de todos Sí, efectivamente nosotros lo que estamos buscando inclusive que existan más áreas verdes, más lugares donde parques o paseos donde la gente pueda ir a pasar un rato o desparcimiento específicamente en el parque pues también las palmeras esas palmeras que fueron plantadas en los años de 1875 porque Don Porfirio Díaz regaló un kiosco morisco y en ese tiempo se plantaron esas palmeras y entonces también los jardines pues no nos digan que nos van a poner jardines sintéticos y no me digan que ahora para sacar el calor del lugar por el tener encendido horrillas y estufas para hacer la comida en ese mercado subterráneo no me digan que las chimeneas van a ser los árboles disfrazados, ¿verdad? Entonces necesitamos tener, o sea, ha habido falta de comunicación realmente y tal vez piense el señor presidente que nosotros somos niños que nos estamos chupando un dedo y que no entendemos eso yo sí quiero aprovechar este medio para llamarle la atención a la ciudadanía de que se interesen por sus cosas, porque son cosas nuestras no es del presidente municipal, ni del diputado, ni del gobernador es de los ciudadanos, yo los invito Mencionó que las diferentes agrupaciones aglomeradas en la defensa de este espacio se encuentran en la mejor disposición de dialogar con las autoridades para conocer a fondo este proyecto esperando que haya un acercamiento con los representantes de este gobierno con quien esperan entablar algunos acuerdos mientras tanto hacen un exhorto a la ciudadanía a no permanecer expectantes sino más bien sumarse a esta tarea de cuidar el patrimonio de las familias teciotecas Con imágenes de Juan Pablo Asencio Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!